¿Qué es la velocidad de 3.883? Durante los próximos días, el Ipsa podría corregir buscando soporte en 3.883 y mantener su trayectoria alcista buscando resistencia en 3.968 y 3.987. Posteriormente, rompiendo el estabilizado sobre 3.987, podría profundizar hacia 4.056, aunque en este último pudiendo encontrar significativa resistencia. Por el contrario, rompiendo el estabilizado bajo 3.883, perdería su actual velocidad alcista, pudiendo corregir hacia el rango situado en 3.823 y 3.807, aunque en este último pudiendo encontrar significativo soporte y recuperar. Hoy viernes, observando fluctuación sobre 3.929 y 3.937, debería encontrar significativa resistencia en el rango 3.960-3.956. Por el contrario, fluctuando bajo 3.929, podría perder momentum intradiario alcista y corregir buscando 3.915. Posteriormente, rompiendo bajo este, debería profundizar hacia su soporte en 3.876, aunque en este último manteniendo su tendencia de corto plazo alcista.